15 Parejas inusuales que demuestran que el amor es ciego Bienvenido a otra aventura, mi supergenio. ¿Será cierto que el amor es ciego? Actualmente, con las selfies y redes sociales, pareciera que la imagen es lo más importante para enamorarse. Pero hay parejas que demuestran la veracidad de este popular dicho, desde un amor que ha durado décadas hasta una mujer que se casó con su perro. 15. 100% diferentes Anton Kraft y su novia Gina Bell son la prueba de que el tamaño realmente no importa cuando se trata de amor. De hecho, este físico culturista de 1,32 metros tiene una regla estricta de solo salir con mujeres que sean al menos un pie más altas que él. Y su novia Gina Bell cumple con creces este requisito, ya que tiene una impresionante estatura de 1,91 metros. Toda una amazona, aunque al principio Gina, de 43 años, admitió que tenía sus dudas. Pronto quedó cautivada por su musculoso físico. Y ahora, esta pareja de Florida está completamente enamorada. El sentimiento es mutuo, ya que Anton, de 52 años, dice que se siente como el hombre más afortunado del mundo. Y honestamente no sé si realmente lo sea, pero de lo que no hay duda es que es uno de los más fuertes, pues afirma ser el único hombre en el mundo que ha levantado pesas hasta cuatro veces su propio peso corporal. Definitivamente son una prueba de que el amor verdadero puede encontrarse en cualquier forma, color y tamaño. 14. AMOR CANINO Dicen por ahí que el perro es el mejor amigo del hombre, pero esta mujer decidió llevar esa relación al próximo nivel. La ex vedette peruana Susy Díaz decidió casarse con su perro Chiqui en el día de San Valentín. Cabe destacar que el canino vive con ella desde hace 18 años y quiso homenajearlo de esta particular manera. Susy llegó en una imponente limusina y vestida de novia para dar el sí en el altar ante su novio de cuatro patas, el único que según ella no la engañaría jamás. Después de la ceremonia y de posar frente a las cámaras, Díaz contó la historia que animal y dueña mantienen desde hace un tiempo. Díaz y Chiqui se casaron en una veterinaria, porque ahí fue donde los especialistas salvaron la vida del que ahora es su marido perruno. Ahora me pregunto qué diría Chiqui si la ve acariciando a otro perrito. 13. PAREJA DE GEMELAS Las hermanas de Zink son gemelas, pero no solo comparten rasgos y expresiones, también pareja desde hace más de una década. Las gemelas Anna y Lucy de Zink, residentes en Australia, se parecen mucho, pero tienen un vínculo que va mucho más allá de las características físicas compartidas. Y es que, a la suma de sus rasgos físicos, se le añade el factor de que comparten novio. Ambas tienen 35 años y son originarias de Perth. Ambas fueron entrevistadas recientemente por el programa This Morning en la cadena ITV. Allí hablaron de su día a día, ya que lo hacen todo juntas. De hecho, tienen su propio programa en la televisión australiana, donde muestran su estilo de vida compartiendo pareja y compartiendo vida. Pero el otro protagonista indiscutible de la historia es Ben Byrne. Él fue el afortunado que enamoró a las dos hermanas. Al ser preguntadas sobre si podría haber algún tipo de celos entre las dos, contestaron rotundamente que no. Más bien se muestran orgullosas de la relación que mantienen los tres. Y de hecho, afirman que si Ben besa a alguna de ellas, también besará inmediatamente a la otra hermana. 12. TAI SIGEL Y RENÉ CLEIN A pesar de su apariencia, Tai decidió casarse con su novia, René, cuando aún tenía un rostro normal. Sin embargo, todo cambió después de su servicio en Irak, donde fue víctima de una explosión. El 22 de diciembre de 2004, el sargento Tai Sigel patrullaba cerca de Al-Qaim. Estaban a punto de ser reemplazados, y los chicos estaban emocionados planeando sus actividades para la noche. Pero de repente, otro automóvil chocó violentamente contra su camioneta. En un instante, todo se volvió explosiones y caos. Después de 50 operaciones, los médicos lograron salvarle la vida, pero tuvieron que amputarle una mano y reemplazarle parte de su cráneo con una placa metálica. Además, perdió la visión de un ojo, sus orejas, labios y nariz, convirtiéndolo en un verdadero monstruo. Al volver a casa, Tai no quería obligar a su novia a casarse con una persona de tal apariencia. Pero a pesar de todo esto, René nunca lo abandonó y se casó con él. 11. Gabriela y Víctor Peralta Estos dos sí que saben cómo hacer una declaración de amor única. Víctor, de Uruguay, y su esposa, Gabriela Peralta, de Argentina, no solo han encontrado el amor verdadero el uno en el otro, sino que también han encontrado una pasión compartida por las modificaciones corporales. Son la definición de una pareja fuera de lo común. Gabriela y Víctor han ganado tres veces el Guinness World Records por ser la pareja con mayor cantidad de modificaciones corporales. Tienen 24 años juntos y 14 de casados, y se han acompañado y apoyado durante más de 50 piercings, 8 microdérmicos, 14 implantes corporales, 5 implantes dentales, 4 expansores de oreja, 2 pernos de oreja, una lengua bifurcada e incontables tatuajes entre los dos. Estoy seguro de que nunca se aburren a la hora de elegir joyas para usar, pero a pesar de que algunos puedan llegar a pensar, su apariencia es muy extraña. Esta pareja sabe cómo vivir la vida al máximo, sin temer a las miradas y críticas ajenas. 10. Stephanie y Don Dicen que el amor no tiene edad, y Stephanie y Don están aquí para demostrarlo. Estos dos tortoritos decidieron unir sus vidas en sagrado matrimonio en su ciudad natal de Vernon. Y aunque algunos no han sido tan comprensivos con su relación, ahora que están casados esperan que la gente comience a respetarlos más. Cuando Stephanie vio a Don por primera vez sintió una atracción instantánea. Y aunque siempre le gustaron los hombres más grandes, nunca pensó que terminaría con alguien 45 años mayor que ella. Sin embargo, Stephanie ha tenido que lidiar con comentarios maliciosos que insinúan que su relación esconde intereses ocultos. La gente piensa que soy una cazafortunas, pero, por favor, ¿dónde está el dinero? ¡Dame el dinero, cariño! exclamó Stephanie con un toque de sarcasmo. Incluso su propia familia no estuvo de acuerdo con la relación al principio. Pero a pesar de las críticas y los prejuicios, Stephanie y Don están más unidos que nunca. Incluso son padres de un lindo bebé llamado Lachlan. 9. AMOR GIGANTE. Elisa Nida Cruz Silva, la chica más alta de Brasil, es toda una belleza imponente con una estatura de 2,06 metros. Cualquiera pensaría que para una chica de tales proporciones, encontrar una pareja sería tarea imposible. Sobre todo en una sociedad en la que a las chicas les suelen atraer hombres de mayor altura. Pero Elisa Nida no se deja llevar por los prejuicios. De hecho, recientemente fue nombrada la novia más alta del mundo, y su historia de amor es verdaderamente única. Su esposo, Francinaldo da Silva Carvalho, es un hombre común y corriente que mide tan solo 1,65 metros. A pesar de la notable diferencia de altura, ambos se enamoraron y se casaron en 2015. De hecho, la petición de matrimonio fue especialmente conmovedora, ya que Francinaldo hasta se hincó de rodillas. Realmente a este hombre no le importa nada. 8. NOVIA VIRTUAL. Seamos honestos, todos hemos sentido atracción en algún momento por un personaje animado de juegos o de caricaturas. Sin embargo, este hombre japonés llevó su amor al extremo. Justo cuando pensabas que habías visto todo, te presento la historia de Akihiko Kondo, quien se casó con un personaje de realidad virtual. Se trata de Hatsune Miku, una cantante virtual sintetizada por computadora. Miku se ha convertido en un ícono de la cultura pop en Japón y ha ganado popularidad en todo el mundo. Aunque Hatsune no es una persona real, su imagen y su voz han sido utilizadas para crear una amplia variedad de música, desde pop y rock hasta música electrónica y más. Y tal como el resto de los cantantes, ella también ha acumulado a su fiel grupo de fans, aunque algunos parecen más fanáticos que otros. Así que, en una ceremonia en Tokio, Akihiko declaró su amor por la estrella virtual a través de un dispositivo del tamaño de una jarra. 7. SHANE BURCO Y HANNA ELWORD. Los extraños asumen que mi novia es mi niñera. Este fue el divertido título que Shane Burco, de Estados Unidos, le puso a uno de sus tres libros, en el que habla de su peculiar relación con Hannah Elwood. Y es que Shane nació con atrofia muscular espinal, una enfermedad genética que daña y mata las neuronas motoras. Por eso, desde los dos años de edad usa una silla de ruedas y tiene problemas de movilidad. Por otro lado, su esposa, Hannah Elwood, es completamente opuesta, alta, atlética y totalmente funcional. Pero Shane, con su sentido del humor y su actitud positiva, ha encontrado en ella a su compañera perfecta. Ambos tienen un canal de YouTube, en el que responden con humor y mucha paciencia a preguntas y críticas sobre la relación, incluyendo su intimidad. 6. PEQUEÑO AMOR. Esta pareja está aquí para demostrar que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso la estatura. Paulinho mide tan solo 90,28 centímetros, mientras que Catiusia le gana por un poquito, con sus 91,13 centímetros. Juntos alcanzan la increíble altura de 1,81 metros. Todo comenzó en el 2006, cuando se conocieron a través de la red social Orkut. Aunque la cosa no fue tan fácil para Paulinho, después de enviar un mensaje a Catiusia, fue bloqueado. Pero el amor siempre encuentra una manera. Después de un año y medio de espera, Catiusia decidió desbloquearlo y responder ese mensaje olvidado. Y así comenzó una amistad virtual que se convirtió en algo más. Después de dos meses de conversaciones virtuales, Paulinho decidió dar el gran paso y recorrió 350 kilómetros para conocer a Catiusia en persona. Y al resto es historia. Durante ocho años mantuvieron una relación a distancia viéndose cada dos o tres meses, pero luego vivieron juntos durante otros cuatro años, tiempo suficiente para entender que estaban hechos el uno para el otro. 5. Amalie Jennings y Sean Dicen que no puedes amar a nadie sin amarte a ti primero. Una lección que Amalie aprendió gracias a su enamorado Sean. Durante gran parte de su vida, Amalie luchó con la aceptación de su cuerpo, pero ahora está más radiante y segura que nunca con su figura talla 30. Y aunque algunas personas no logran entender cómo pueden estar juntos, esta pareja de pesos diferentes ha aceptado su amor sin prejuicios. El destino les jugó una buena pasada cuando se conocieron en línea en 2008 y mantuvieron una relación a distancia durante nueve años. Amalie no podía creer que Sean la siguiera queriendo después de ver cómo lucía. Pero gracias a su maravillosa amistad en línea, Amalie comenzó a amar y valorar su cuerpo. Al final se dieron cuenta de que estaban enamorados y decidieron vivir juntos en Hertfordshire. Ahora ambos desafían los estereotipos y demuestran al mundo que el amor y la belleza no tienen tallas ni medidas. 4. Romance paranormal. Al casarse, usualmente las parejas prometen permanecer unidos hasta que la muerte los separe. Pero para esta mujer irlandesa, ni la muerte fue capaz de separarla con el amor de su vida. El 23 de julio de 2016, Amanda Teague, de 45 años, se casó con su esposo haitiano Jack Teague en un pequeño bote en el Océano Atlántico. El clima era tormentoso y las olas sacudieron violentamente la embarcación. La divorciada madre de cuatro hijos dijo «Sí quiero», con un vestido y un velo de encaje blanco. Y alguien más dijo lo mismo, pero no era el hombre con el que estaba a punto de casarse, sino que él era un fantasma. Así como lo oyes, Teague se casó con el fantasma de un pirata haitiano de 300 años. Ella afirma que su relación espiritual comenzó en 2015, cuando estaba acostada en su casa en Drogueda, Irlanda, y sintió su presencia. Después de seis meses de contacto continuo con el fantasma, desarrolló sentimientos por él y los dos hicieron planes para oficiar su amor mutuo. Pero supongo que el amor no dura para siempre, incluso para los seres de otro plano astral. Después de un tiempo, Amanda se divorció de él a través de un exorcismo, afirmando que él se había convertido en un vampiro energético. 3. AMOR DE PELOS Annalisa Hackleman, fotógrafa de California, comenzó a tener vello facial a los 13 años, y le diagnosticaron síndrome de ovario poliquístico, un trastorno hormonal. La madre de Annalisa la llevó a hacerse un tratamiento de depilación láser, ya que el vello facial la hacía sentir muy incómoda. Sin embargo, el método no duró mucho, y la fotógrafa pronto se encontró luchando por afeitarse dos veces al día. A veces se sentía deprimida e incluso desarrolló agorafobia, lo que le impedía salir de casa. Afortunadamente, Annalisa pudo superar sus desafíos gracias al amor de su vida a David. Se conocieron cuando David se sintió fascinado por algunas fotos de Annalisa en la página de Facebook de un amigo. Se llevaron bien desde el principio y Annalisa comenzó a dejar crecer su barba poco a poco, tomando descansos cada vez más largos del afeitado. Hasta que se sintió cómoda dejando de afeitarse por completo. Actualmente han estado saliendo durante ocho años y se acercan a su quinto aniversario de bodas. Ahora ha hablado en Televisión Nacional sobre sus batallas con el vello facial y cómo encontró el amor. Tos. Noviazgo androide. Este hombre encontró el amor, y como suele suceder, lo quiso compartir con el mundo. El detalle es que su media naranja no es nada convencional. Geoff Gallagher se enamoró de un robot humanoide llamado Emma. Y no solo eso, sino que también se quiere casar con el androide de pelo rubio. Oriundo de Queensland, en Australia, Gallagher contó que desde que murió su madre, hace una década, su única compañía había sido su querida perra Penny. Pero quizás no era suficiente para combatir la soledad. Y esa fue la razón por la que, luego de leer un artículo sobre robots impulsados por inteligencia artificial, decidió investigarlos. Después de navegar por el catálogo, se decidió por un robot llamado Emma. Y Geoff no podía estar más emocionado de conocerla. Han pasado dos años desde que Emma se convirtió en parte de la vida de Geoff Gallagher, y ahora asegura que no podría imaginarse estar sin ella. 1. Amor eterno. Este matrimonio demuestra que el amor existe para todas las edades. Julio Mora, de vez en cuando le roba un beso a su esposa o al Dramina Quinteros, lo cual podría parecer ordinario si no fuera porque él tiene 110 años y ella 104. Los dos son profesores jubilados y viven en el centro norte de Quito, donde a mediados de agosto recibieron la certificación por parte de Guinness de ser la pareja de casados más longeva del mundo, con una edad combinada de más de 215 años. Estos tortolitos se casaron el 7 de febrero de 1941, hace tanto tiempo que la boda fue en la primera iglesia construida por los españoles en la capital, la iglesia de El Belén. Por ahora, ambos son padres de 5 hijos, tienen 11 nietos, 21 bisnietos y 9 tataranietos. ¿Cuál de todas estas inusuales parejas fue tu favorita? Déjalo ahora en los comentarios. Y ahí, recuerda dejar tu opinión acerca de este video en la caja de comentarios. Sabes que amo leerlos todos. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós. Adiós.